Imagen negativa del presidente Petro aumentó 5 puntos según encuesta. Por su parte el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, y la vicepresidenta Francia Márquez tuvieron la favorabilidad más baja del gabinete de gobierno. La más reciente encuesta de cifras y conceptos reveló que la percepción del presidente Gustavo Petro perdió 4 puntos de favorabilidad y su imagen negativa aumentó en 5 puntos. Esto como consecuencia de los recientes escándalos relacionados con presunta corrupción y dineros entregados a algunos funcionarios para supuestamente agilizar el paso de la reforma. Según la encuesta, 73% de los encuestados considera que dichos escándalos le afectaron negativamente al primer mandatario y le produjo una caída de 6 puntos en la imagen favorable de los colombianos. En el gabinete ministerial, los mejor evaluados son el canciller Luis Gilberto Murillo, la de ambiente, Susana Muhammad, la de trabajo, Gloria Inés Ramírez, y de interior, Luis Fernando Velasco. Aunque todo mencionado es bajo un parámetro muy bajo, teniendo en cuenta que el más alto solo tiene el 29% de percepción de favorabilidad. Frente a los de favorabilidad más baja, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de salud recibió la calificación más negativa, junto con la vicepresidenta Francia Márquez. En cuanto a temas de coyuntura nacional, sobresalió que el 61% de la gente no está de acuerdo con que el presidente Gustavo Petro continúe con la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Al verlo por los apoyos del primer mandatario, entre quienes tienen una imagen favorable del presidente Petro, 38%, la convocatoria tendría un apoyo del 61% y un rechazo del 31%. Al ver quiénes tienen imagen negativa, que son el 59%, el apoyo a la Asamblea es del 13% y el rechazo llega al 81%. Y frente a mandatarios locales de grandes ciudades, les va muy bien al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de Medellín, Federico Gutiérrez, y el de menor calificación fue Alejandro Eder, de Cali. En la gestión del alcalde Barranquillero, Alejandro Char se destacan su buen trabajo en deporte, 59%, educación, 53%, medio ambiente, 46%, infraestructura vial, 45%, cultura, 43%, y salud, 41%. Pero sus resultados con menos favorabilidad, se centraron en temas como disminuir la corrupción, 19%, servicios públicos, 17%, y seguridad con, 15%.